La Marina Militar Italiana informó que se han recuperado 217 cadáveres del interior de la barcaza hundida el 18 de abril de 2015 frente a las costas de Libia y que la semana pasada fue sacada del fondo del mar. Explicó que 51 de los 217 cuerpos recuperados del casco de la nave han sido sometidos a autopsia. En los trabajos que se realizan las 24 horas del día participan unas 150 personas. Según supervivientes, en la barcaza viajaban entre 700 y 800 indocumentados, la mayoría de los cuales habría muerto en el naufragio. Con información de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.